La vida es así Las lágrimas son falsas, como falso fue tu amor Pero no me digas nada que el tonto he sido yo Si la luna no es de queso, ni las nubes de alborón Mentirosa, traicionera, y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, embustera, pastaya de tantos gritos Este cuento se acabó Para qué decir más, si todo terminó Todo lo que sube y baja Todo lo que viene va, no me pidas de reloj Que ni tú te lo crees Vente por donde llegaste Y ojalá te vaya bien Para qué seguir con cuentos, con amores de visión Si tu boca no es de fresa Ni en tus ojos sale el gol Mentirosa, traicionera, y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, traicionera, pastaya de tantos ruidos Este cuento se acabó Oh, 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 oh Y ojalá te vaya bien Mentirosa, traicionera, yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, traicionera, bastaría de tantos ruidos Este cuento se acabó Gracias por ver el video